hola que tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo revocation nos presenta su octavo álbum de larga duración con el título nether hidden esta es una banda norteamericana formada en el año 2006 nos presentan acá nueve tracks y una duración de 44 minutos con 45 segundos álbum lanzado por la metal blade en cuanto a lo que es conformación de banda tenemos aquí al dueño de esta misma el señor david davidson en lo que es guitarra y vocales brett bamberger en el bajo y ash pierson en la batería revocation nos presenta nuevo material luego de cuatro años en el 2018 también nos supo manifestar un muy buen trabajo de este su técnica de metal también con ciertos elementos de lo que sería un progressive de metal y también con ciertos aspectos de lo que es el flash y es justamente en este nuevo disco estas nueve canciones que nos presenta en este 2022 la banda trata de siempre ir sofisticando esa idea solidificando un sonido que sea muy propio de ellos pero siempre nutriéndose de varias corrientes no de varias vertientes de lo que es no sólo los géneros musicales sino también de todo tipo de bandas y logran presentarnos un material que es muy intenso que es muy dinámico y que estas nueve canciones y los 44 minutos que dura este material realmente que van a ser muy pero muy dinámicos muy intensos y bastante bastante satisfactorios si es que ustedes están buscando pues bandas que conjuguen muy bien estos elementos de lo que es el death metal fuerte violento agresivo con lo que es estos elementos del technical death metal elementos del progressive death metal y también elementos fresh metal y para muestra un botón comenzamos este álbum con el track de iabolical majestic que es un track buenísimo que logra pues manifestar todo este aspecto de lo que es la violencia es un track súper agresivo siempre va a tener como objetivo pues ir con mucha velocidad mucho vértigo con toda esa intensidad que siempre yo diría que uno demanda de este tipo de bandas que están manufacturando material que sea de metal extremo con ciertos elementos que ellos van introduciendo a lo largo del material que se va a hacer bastante interesante porque no es que sólo vamos a tener aquí la violencia expresada sino también otro tipo de momentos un poco más melódicos también el aspecto de lo que es los solos especialmente yo diría que tanto lo que es guitarra bajo y batería van a escucharse súper bien tenemos una muy buena producción vanguardista muy moderna que nos permiten disfrutar no justamente de estos rips de guitarras súper alocados bien violentos que si bien es cierto sólo tenemos un guitarrista el señor david que también él canta se nota claramente que tenemos dos guitarras aquí grabadas de la mezcla en los rips son muy variados los rips pues vamos a tener esta capacidad de apreciar muy claramente a momentos de este de metal digamos que clásico o de metal de la vieja escuela pero siempre tratando de otorgarle ese sonido ya un poco más moderno al lo que es este de metal como van jugando no con estos elementos a lo largo del material incrustando ciertos aspectos de lo que es el progresivo especialmente lo que es los solos de guitarra que están muy bien logrados a momentos inclusive tienen muchísimo feeling y es lo que le da pues este toque diferenciador al material porque son digamos no tan agresivos estos solos pero sí que logran conmoverte logran pues sacudirte muchísimo por la intensidad por el manejo de las notas no la construcción de cada uno de los solos realmente que está bastante bien vamos a tener por ejemplo un track que es muy interesante el quinto galleries of morbid artistry que de hecho tenemos aquí una especie de guitarras limpias también como van ellos manejando este tipo de transiciones donde podemos notar pues este aspecto ya un poco más a lo progresivo regalándonos otro tipo de momentos donde podemos apreciar este technical dead metal no con la velocidad expresada realmente que la ejecución en guitarra y lo que es el bajo es buenísimo el bajo también se lo percibe súper bien va a acompañar muy bien el trabajo que hacen las guitarras siempre la guitarra yo diría que va a ser lo que más te llame la atención lo que más destaque y no por nada pues el señor david es el dueño de este proyecto musical de esta banda y es lo más alto y el punto más alto que tiene este disco acompañados de una batería que le otorga también todos esos momentos no de blast beats cuando tienen que serlo muy rápido muy enérgico doble bombo platillos lo que es los tomes bastante bien logrados estos arreglos no los feels súper buenos yo si noto bastante pues este elemento de lo que sería un black dial y amor no en lo que es este tipo de bandas exprimen al máximo lo que es la velocidad van jugando con ese elemento de asfixiarte por completo y hay otros que son un poquito más bajados las revoluciones y la batería realmente que se comporta a la altura de un trabajo como estos el aspecto de lo que es las vocales que si bien es cierto o sea están muy bien expresadas no son las más prodigiosas no que tenemos de lo que es el metal extremo pero tienen mucha rabia tienen mucha contundencia señor david pues logra expresarlas de una manera que es bastante decorosa como les digo sea quizás no sean las más revolucionarias no se van a hacer tampoco aquí estar jugando con muchas texturas en lo absoluto pero realmente que está bastante bien esta es una banda que como les decía pues ya su octavo álbum de larga duración y podemos notar de que si bien es cierto sus anteriores elaboraciones también nos regalaban todos estos aspectos no de todos los géneros musicales que yo les había mencionado realmente que en cada álbum tiene algo que se hace bastante disfrutable bastante bueno si bien es cierto esto no es lo máximo o lo más revolucionario en lo que es la propuesta pero sí que es verdad de que nos logra satisfacer un montón si es que a ustedes les gusta pues lo violento lo agresivo ir manejando no este tipo de melodías también a momentos porque las guitarras también logran pues expresarnos estas melodías que logran digamos ser muy llamativas también en el aspecto de lo que es las técnicas que este músico david logra expresar con su guitarra es muy completo no la técnica de lo que es el dead metal clásico el technical dead metal el fresh metal también que se nota y a momentos no como la banda pues trata de darle siempre ese valor agregado al material para que se haga bastante disfrutable mi calificación para este disco es de un 9 sobre 10 bastante bueno yo creo que cada uno de los tracks tiene algo que mostrar siempre vamos a tener aquí muchas variantes es un álbum que está bien producido muy bien compuesto se nota la capacidad de los músicos que han tenido en sentarse pues ahí armar cada una de las canciones de la mejor manera posible para que tengamos un material que sea de primer nivel y creo que discos como estos hacen que se solidifique mucho más el nombre de esta banda revocation que si bien es cierto no es de las más conocidas o las más renombradas pero discos como estos la verdad es que vale la pena totalmente escucharlos mi más amplia recomendación a mis amigos a que escuchen este nuevo material de los revocation desde estados unidos de norteamérica y más nada por el momento muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima y 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 Gracias.